Si ya abriste la nueva bolsa de Doritos y probaste su nuevo sabor, estás disfrutando de sus beneficios al igual que yo. Actitud Doritos te hará lo que hacer, juntarte con gente especial y comprarte todo lo que quieres. Porque Doritos Packs es lo mejor, pruébalos y diviértete como yo.